Sincronización Hyundai i25 ¿Qué costo tiene la mano de obra? La mano de obra tiene un costo de 180 mil pesos en la cual incluimos el servicio de escáner la revisión de las bujías la revisión de las bobinas la limpieza del cuerpo de aceleración el lavado de los inyectores la prueba de inyectores en el banco todo eso lo hacemos nosotros recuerden que el filtro de combustible en este carro va en la bomba del mismo y se debe digamos limpiar se limpia más o menos cada mes con una tanqueadita de 30 mil pesitos de extra independientemente es muy necesario para que los componentes anectos en inyección todos trabajen al día ¿Cuánto nos demoramos haciendo este trabajo? Nos demoramos alrededor de unas dos horitas realizando este mantenimiento ¿Qué garantía le damos nosotros con este trabajo? 6 meses de nuestra mano de obra clave aclarar que ustedes los propietarios de Hyundai i25 cuando trabajan con nosotros saben que tienen que venir a los diferentes contraajustes en una ciclistación que son las escaneadas la primera se hace a los 15 días la segunda se hace a los 70 días y la tercera a los 100 días para una garantía y esas escaneadas no tienen ningún costo ¿En dónde nos siguen a nosotros? en el perfil principal en cuenta nuestra dirección nuestra ubicación para este mantenimiento síganos en facebook, instagram, twitter, youtube arroba el carro de Colombia arroba mortuveros extensión Camilo Medina Peña nosotros siempre vamos a colaborarles a ustedes en todo ¿Qué hacemos? para saber si un carro necesita una sincronización primero vamos a escanear miramos comportamientos de sensores miramos datos en vivos cómo están las revoluciones consultamos a la gente qué fallas tiene el carro si lo hace por mantenimiento si el carro está perdiendo fuerza si el carro ya no se mantiene igual si el carro se acelera mucho si el carro se desacelera todos nosotros lo miramos acá muchísimas gracias estamos para servirles